A mí me encantaría invitarle a un vino Me gustan baratos, saben mal los finos Si te pones divino, yo adivino Nos comemos a nosotros y al destino A mí me encantaría invitarle a un vino Me gustan baratos, saben mal los finos Si te pones divino, yo adivino Nos comemos a nosotros y al destino Yo te tomo así, rotita o como vengas No hago caso a las malas lenguas Si esa por mí no te detengas Me presto para que me tengas No sé cómo eres, no sé Pero hay algo que hay, pero hay algo que Si tú apenas me conoces Y ya estamos high, cabeceando un drum Estos ojitos míos, dime qué te dicen El cojito es para que te tranquilices Estoy por ti y porque quise Listo para que me utilices Estos ojitos míos, dime qué te dicen El cojito es para que te tranquilices Estoy por ti y porque quise Listo para que me utilices A mí me encantaría invitarle a un vino Me gustan baratos, saben mal los finos Si te pones divina, yo adivino Nos comemos a nosotros y al destino A mí me encantaría invitarle a un vino Me gustan baratos, saben mal los finos Si te pones divina, yo adivino Nos comemos a nosotros y al destino Esos ojitos míos, dime qué te dicen El cojito es para que te tranquilices Estoy por ti y porque quise Listo para que me utilices Esos ojitos míos, dime qué te dicen El cojito es para que te tranquilices Estoy por ti y porque quise Listo para que me utilices Eh, 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 eh Gracias por ver el video.